Cuando no está en mí, las estrellas preguntan ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y solo tú podrás decir si volverás a mí Casi me olvido de tu sonreír y te me olvidas siempre más y más Yo no sé si volverás al fin con mi recuerdo Música El mar y el cielo me preguntarán Igual que las estrellas ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y solo tú podrás decir si volverás a mí Casi me olvido de tu sonreír y te me olvidas siempre más y más Y yo no sé si volverás al fin con mi recuerdo Casi me olvido de tu sonreír y te me olvidas siempre más y más